Dime a donde la vas a tener ¡Aonde los niños! Que cagado eh ¿Aquí estamos? ¿Quién estamos? ¿Esta fue dividida o no por dos? ¿Libre? ¿Libre? No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Media altura qué? ¿Aquí o aquí? Ay, chingón, qué cagada Ponela A ver si me animo Los mejores lances de marine Unas pollas Unas pollas ¿Nunca has visto a Chicharito cómo las hace? Todas cagadas De la agua, ¿no? De nariz, de nalga ¡Ey! ¡Ay! ¡Toma, loca! ¡Así, pendejo! ¡Así! Le tiramos los dos casi y le damos a mismo tiempo como los super campeones ¡Ándale! A ver, tira tu gol Quiero verlo, güey, te ves acá Compartimos la pasión A ver, ten, güey Agárralo La pasión Un poco mucho y te haré esto piche fracasado me podría decir que sientes ser un fracasado ¿có que te? ¡Ey! ¿sí? 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 ¿sí?